La policía alemana confirma tres explosiones cerca de un autobús de un equipo de fútbol alemán que deja un herido. El autobús pertenece al Borussia Dortmund en la primera división alemana. El herido es el español Mark Bartra. Recordamos, tres explosiones cerca de un autobús de un equipo de fútbol alemán que deja un herido. En Twitter pueden seguir la actualidad al minuto que le vamos a contar todo cuanto está ocurriendo sobre esta última hora.